de Bogotá. Siguen las trampas mortales en el país. Noticias Caracol encontró en pleno centro de Bogotá un barrio entero que se quedó sin tapas de alcantarilla por cuenta de los ladrones. Pues la comunidad no tuvo otro camino que ingeniarse una forma inusual para disminuir el riesgo de accidentes. Trampas mortales como esta. A eso se exponen los residentes del sector de los comuneros, ubicado en pleno corazón de Bogotá. Un barrio que colinda con la presidencia de la República, la Alcaldía y el Congreso. Uno ve que caen los niños y todo, por falta de seguridad de la misma Alcaldía de tapar todas esas alcantarillas. Es raro ver por estas calles una tapa de alcantarilla. Ahora los ladrones encontraron negocio entre el cemento que las cubre. Trae metal por dentro, trae varilla y ángulo y todas las cuestiones, entonces rompen el cemento para allá en las esquinas y van y venden lo que es el herraje, lo que es el material, la varilla y los ángulos. Estos huecos son una verdadera trampa mortal para peatones y conductores, pero ¿qué pasa después de un aguastero como el que acaba de caer aquí en el centro de la capital? Juzguen ustedes. Los residentes ahora les hacen conejo a los ladrones. Con sus propias manos han diseñado tapas de madera para proteger a los distraídos peatones que terminan en el fondo de las alcantarillas. Preocupante, sí señorita, porque es mucho riesgo para un accidente, porque han ocurrido los accidentes, porque muchas veces los carros van bajando y ve eso y entonces trata de esquivar el hueco y viene otro bajando y han habido tres accidentes ahí. ¿Y qué sacamos con poner las tapas? Que pongan las tapas y los ñeros se las llevan. Los ciudadanos dicen que no aguantan más. Además del robo continuo de las tapas, denuncian que las alcantarillas no sirvieron de nada porque continuamente se inundan. Dicen que sólo sirven de trampas mortales.